Que esta señora toma en nota de nuestras peticiones, tanto de lo que es a nivel de INGESA como a nivel de los colectivos profesionales, como es el Colegio de Enfermería y los sindicatos, y por lo menos que esté más dada al diálogo y que nos escuche. Y a ver si lleva poco tiempo, tampoco se le puede pedir ahora muchas reivindicaciones, si no iremos poquito a poco, pero esperemos que las relaciones sean buenas, haya buen diálogo y las reivindicaciones se vean hechas efectivas.